A tan solo un mes que los estudiantes comiencen sus clases, el municipio de Pozalmonte se encuentra con toda su energía puesta en acelerar los procesos de reparación de los establecimientos educacionales que quedaron dañados tras el terremoto del año pasado. Este jueves 29 de enero nos visitó el delegado presidencial de Reconstrucción Estarapacá, Julio Ruiz, quien se presentó a los diferentes establecimientos para fiscalizar los avances de las obras en reparación para este año 2015. Bueno, como ha sido habitual, he venido con cierta regularidad a la comuna de Pozalmonte a reunirme con el alcalde y con diversos directivos y profesionales de la municipalidad para ver todos los temas relativos a procesos de reconstrucción que afectan a la comuna, para ver temas de proyectos y en esta ocasión estamos en una tarea de fiscalización de las obras para ver cuánto están avanzados. Me he puesto principal énfasis en esta oportunidad a los establecimientos escolares, se han transferido a la municipalidad para obras mayores 600 millones de pesos para abordar los diversos requerimientos de los dos o tres establecimientos escolares que necesitan justamente reparaciones. En este caso estamos viendo temas de cocina, de baños, de talleres de los alumnos, etc. Entonces, lo importante es ver cuánto está avanzando la obra y hemos conversado con el secretario de la corporación a objeto de que establezcamos una mecánica de trabajo compartida que permita justamente monitorear el avance de las construcciones, de las reparaciones, de las reparaciones, de modo tal que en marzo podamos tener esto plenamente concluido y recibir a todos nuestros alumnos y alumnas en las mejores condiciones para su proceso de aprendizaje. Tras encontrarse con el secretario de la corporación, don Patricio Martínez, visitaron las escuelas, liceos y las casas de los profesores fiscalizando las obras en progresión de avance, en el cual se ha gestionado la mecánica de trabajo compartido, financiados por la Subsecretaría del Desarrollo Regional y Administrativo, con el fin de dar prioridad a que se anticipen las funciones para que los alumnos puedan ingresar sin novedad este 2 de marzo a clases. Bueno, el delegado está desarrollando la labor de evaluar y fiscalizar las obras. Estamos ya a pocos días, pocas semanas de comenzar el año escolar y me parece sumamente pertinente como secretario de la Conmudespa de que desarrollemos esta tarea, debemos acelerar los trabajos, verificar que efectivamente estén las condiciones para que nuestros niños puedan comenzar su año académico. Son inversiones importantes que se han desarrollado, no solamente aquí en el Liceo de Pozo al Monte, sino que en otras localidades. También comenzaron los trabajos en la reparación de las casas de los profesores. Hay seis casas de profesores que se están reparando, también hay trabajo en La Huayca, en Guatacondo. En realidad ya hay en ejecución más de mil millones de pesos transferidos desde la Sudere en coordinación con la delegación presidencial que tiene por objeto recuperar toda aquella infraestructura, toda aquella infraestructura que se destruyó con el terremoto. Durante la visita de la delegación presidencial al Liceo Alcalde Sergio González Gutiérrez y su internado, no solo las reparaciones hechas y que están siendo ejecutadas fueron el foco de atención, sino que también el proyecto de energías renovables, que conjunto a la Universidad Arturo Prat se estará ejecutando en el establecimiento. El delegado presidencial se refirió al tema. Me parece notable, digno de aplauso, creo que son elementos de innovación que tenemos que ir incorporando. La región tiene a mi juicio un gran futuro en materia de desarrollo de energía solar y eólica, particularmente solar, y en consecuencia hay que formar a nuestros muchachos en este ámbito, en el ámbito técnico, en el ámbito de la formación profesional. Y la Universidad Arturo Prat sin duda tiene un papel clave que cumplir en este aspecto. Entonces, todo aquello que establezca la cooperación entre organismos municipales, la corporación y las universidades, incluso el mundo privado, es muy relevante en función de proyectos de desarrollo, finalmente. Esto es lo que hace que el país y la región y la comuna se vayan desarrollando y pensar en el futuro, no siempre en el corto plazo. No solo la comuna de Pozo Almonte está siendo visitada por esta delegación, sino que todas las comunas de la región de Tarapacá, para revisar, así, el estado de las obras de reparación de los establecimientos educacionales para un mejor porvenir para los estudiantes que se aprontan a comenzar un nuevo año escolar 2015.